Busca en ese primero, busca en ese árbol primero, busca aquí alrededor, a ver, si conejito dejó algo. A ver, busca. Busca. Vamos a buscar, vamos. ¿Encontraste uno? A ver, cuélgatelo bien, cuélgate la cartera bien. Bueno, toca seguir buscando a ver qué más trajo el conejito de Pascua. Vamos a buscar más, eso. Muy bien, ¿los estás encontrando todos? Sí. Por este lado, bebé. ¿Qué es eso? Allá hay algo. Allá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parate. Acá está. A ver, si vemos aquí. No hay más por ahí. No. Busca bien, busca bien. No. 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 Sí. No. 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 Esa no es nada, eso es una matita. Venme si. Espérate. Espérate. A ver, mételo ahí. Eso, que vamos a seguir el árbol. A ver, mírame, mírame. Mira, mira Dari. Dari. Muestra, muestra. ¿Qué es? No. ¿Mini Mouse? ¿Ves? No, es un ratón. Mira. Mira. Es verdad. Bebé, ¿cuántos huevos tienes? Ahora no, mamá. Ahora no, mamá. Aquí, a ver, ¿qué está? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? Nada. 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 No sé dónde ir. No sé dónde ir. No sé dónde ir. No sé dónde ir, bebé. Ok, entonces, miremos otro árbol por allá. A ver. ¡Suscríbete!